Pero vamos a seguir en el mundo de la moda, la belleza, y Ada, nos vas a presentar a una invitada muy especial. Ay, sí, muy emocionada. Señoras y señores, presten mucha atención, porque hoy estamos felices de tener a la mujer más bella de Colombia. ¡Colombia, papi! ¡Viva Colombia! María Fernanda Aristizaba, la actual Miss Universe Colombia 2022, a la que le damos la bienvenida. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Qué felicidad estar acá con ustedes en hoy día. De verdad que estoy... Esto siempre lo había querido hacer y qué bonita oportunidad poder compartir con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Estás preciosa, pero yo no quiero quitarte la corona, pero me encantaría verla de mis manos. ¡Claro que sí! ¡Qué divina! ¡Preciosa! ¿Es hermosa? Sí, pues cuando la tienes aquí en la cabeza siempre se siente un poco el peso. ¡Qué divina! ¡Está bellísima! Y tiene una frase grabada adentro muy bonita. ¿Dónde está? Yo te la muestro. ¡Ay, qué linda! Que dice, la gloria es para Dios. ¡Amén! ¡Es súper linda! Oye, ¿y por qué no nos comienzas a platicar un poquito de tu participación en Miss Universe Colombia? ¿Y cómo afectó la pandemia tu participación en específico? ¡Mira qué linda! Esto pesa, sí, de verdad. Sí, pesa, pesa. Muy preciosa, muy preciosa. Cuéntanos un poquito. Bueno, no, realmente yo creo que la pandemia ha sido algo que nos cambió la vida a todos, de cierta manera, en el área en el que estuviéramos trabajando o viviendo nuestras vidas. Y pues a mí la verdad me cambió para bien. En un principio como que lo sentí como un reto, como una adversidad, porque como que el estar encerrada, el ver que no podía trabajar, que no podía salir a hacer lo que uno normalmente quiere hacer como para proyectar su carrera, pues eso me frustró un poco, pero entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar esta adversidad y la voy a transformar en mi vida? Y desde ahí empecé a ver cuán importante era verle el otro lado de la moneda a las situaciones, a las cosas. Empecé a buscar más dentro de mí quién realmente era yo, como que no solamente estar en mi casa y, bueno, ya estoy en los concursos de belleza y qué voy a hacer con esto que tengo como responsabilidad con la gente. Y empecé como a tratar de inspirar a través de mis redes sociales, a mostrarle a la gente que a través de la lectura, de los buenos hábitos, se podía llegar como a cambiar esa realidad de estar estresados en nuestras casas, de no saber qué hacer. Entonces como que empecé a buscar más dentro de mí, a meditar muchísimo y me hizo encontrar, trataba de escribir un ejercicio que me gustaba mucho, era escribir todos los días que se me venía a la mente y salía con cosas que al otro día decía, ¿por qué estaba pensando esto? Entonces como que empecé a transformar esa realidad, no fue como en el primer mes de la pandemia, realmente pasaron meses y fue un poco difícil al principio, pero luego dije, wow, qué bonito ha transformado mi vida este tiempo que tuve para mí. Yo creo que muchas veces hay que ponerle pausa a la vida y no querer tomar el control de todo. Después de haberte preparado a lo mejor emocionalmente y haber reconocido esas fortalezas que podías haber tenido, ¿ahora cómo te estás preparando para el concurso? Yo fui jurado el año pasado y sé que la preparación es súper importante. ¿Cómo te preparas para este Miss Universe 2022? Mira, realmente tengo una organización que me está apoyando de manera constante, somos un equipo súper, súper bonito y como que queremos hacerlo de fondo y no sólo como lo que ustedes ven de manera superficial, de pronto la gente ve que sólo una reina es lo físico, cómo se viste o cómo se muestra o cómo es el performance, sino que de verdad qué hay dentro de ella y qué tiene para ofrecer. Es una responsabilidad muy grande tener la banda de tu país en el pecho y decir, bueno, yo quiero que mi belleza sea un vehículo para poder transformar realidades. Eso es lo que vengo también como mostrando en mis redes, en mi biografía. Tengo transformando realidades siendo una voz de aliento. Entonces, eso estamos trabajando mucho en la organización, mostrando esa parte emocional, fortaleciéndola, porque uno también en este punto está muy expuesto. Y más en estos tiempos, ¿no?, que el tema de la salud mental es súper importante y qué bueno que tú seas el vehículo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, aparte de escribir y meditar? Realmente, bueno, esa es una de las cosas que después de pandemia fue que se empezaron como a resaltar. Yo soy una persona muy familiar, me gusta mucho compartir tiempo de calidad con los míos, amo la música, entonces como que también trato de todo el tiempo estar como aprendiendo cosas nuevas. Yo soy súper multifacética y versátil, pero entonces soy comunicadora social al mismo tiempo. Y trato como de mostrarles eso a la gente, de ver qué podemos hacer y como indagar mucho en nuestras vidas, de ver qué es lo que nos gusta realmente. Pues te deseamos muchísimo éxito, que te vaya muy bien en ese Miss Universe. Gracias. Que sabemos que esa responsabilidad es muy importante y tú la llevarás a cabo a la perfección. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros.